Después de haber manejado el Ford GT Que ese si te lo voy a manejar Ese si va a estar muy difícil que lo manejes Yo, bueno, todos los que estábamos ahí teníamos años pidiendo a Ford Y cuando podemos manejar el GT Y eso fue un poquito la motivación para hacer este evento Trajeron dos GTs de la planta de Ford en Detroit Son coches de RP de Estados Unidos Entonces lo trajeron acá, hicieron ese evento y se regresaron Fue un evento de un solo día Dos grupos de veintipocos periodistas en cada uno Y en la mañana nos tocó de los periodistas especializados Nuestro amigo Gab Salazar estaba muy enojado Porque le tocó con los influencers en las tardes O sea, por lo siento, todavía tu imagen es esa Pues no especializada Y pudimos manejar eso La idea de manejar la Lobo, y fue curioso Luis ¿Sabes? Edgar Alonso, amigos A ti ya te dije, ya les dije entre semana a los que nos escucharon Manejan una Lobo en la Autónoma, no tiene nada que ver Por más rápido que sea Pero son 500 libras-pie de torque 450 caballos de fuerza Llegas en una recta Y habrá mucho deportivo que no la va a seguir Sí, sí, sí Sobre todo al salir de una curva O sea, desde ahí empiezas a tomar la ventaja con el torque Así es Es una bestia Una verdadera bestia No pude usarla No pude ver cuánto alcanzaría de velocidad final Al final de la recta Porque con ella Ella se usó nada más para así La primera vuelta que daba era en la Lobo Para como, mira, recuérdate que así es el circuito Aquí frenas, aquí aceleras Bla, bla, bla Y pues saliendo del, 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 ¿cómo se llama? Del estadio El estadio El foro sol Empiezas, del foro sol Empiezas a acelerar Y ahí agarra la recta Pero Ahí eran los pits Ahí eran los pits Y de ahí, en teoría, nos subíamos a la Edge Yo me briqué la Edge Me fui directo al GT El GT es impresionantemente bueno Mucho mejor de lo que yo hubiera pensado que fuera Qué gran coche En, en agarre En sonido En aceleración Pues todo lo esperamos Sí Es un Shelby O sea, no muchos ¿Hablas del Shelby o del GT? Del Shelby Ajá, es que empezaste comentando Sí, yo también Ah, bueno, es que los dos se llaman GT El GT500 Sí Entonces, corrijo Mustang, Shelby, GT, 500, ¿ok? Y, 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 y realmente la, la capacidad del coche es impresionante Es, es, es mucho mejor de lo que era en lo que siempre fue bueno Que es la aceleración Y mucho mejor de lo que esperas en el Curveo Ahora, obviamente, cuando te bajas de él para subir al Ford GT Eh, la diferencia es muy grande Y la diferencia es muy grande por peso Por aerodinámica, ¿no? Y por centro de gravedad Es un coche hecho para enanos O sea, tú y yo, Luis, nos sentiríamos Edgar también Para Alonso estaría más o menos bien Necesitaría perder unos kilitos Sí Para estar Pero si se alcanza a estirar, ¿no? Así adentro del carro Sí, más o menos Pero nosotros, además, nos hicieron usar cascos Y el coche no está hecho para usar cascos Golpeaba la cabeza con el techo Es realmente apretado Vas así casi con, con, con las piernas Pegadas a la del copilote Y siempre íbamos con copilote Nos das una vuelta primero tú de copilote Y luego manejando Menos mal que pegadas Pudieron haber sido entrelazadas Bueno, cada quien sus gustos Seguramente hubo quien lo hizo Cada quien habla En el segundo grupo Sí De lo que se le antoja No, es que conozco algunos de los colegas Ah, bueno ¿Del primero o del segundo grupo? De los dos Para todos, ay Y realmente el coche Pues es lo que uno esperaba que fuera Ahora Es un coche que cuesta Entre 12 y 13 millones de pesos Se entregan 12 por año en México O sea, la asignación de Ford Para México son 12 al año Hay una lista de espera De 120 personas Porque luego Ya escucho a la raza, ¿no? Decir Pues quien va a pagar 12 millones de pesos Por ese coche Pues ahí está Hay una lista de espera 120 personas Más que por el avión presidencial ¿No? Mucho Y Y es un coche que En desempeño Estoy seguro que no es Tantas veces superior Como lo es su precio Comparado a un Corvette Por ejemplo Pero Pues el Corvette No fue diseñado Para derrotar a Ferrari En Le Mans Ni lo logró hacer Entonces por lo tanto No tiene ese pedigree Por eso la gente paga Cinco o seis veces más Por ese coche Que por un Corvette Y por la exclusividad Pedigree Exclusividad Bla, bla, bla Todo eso En fin Es una maravilla Yo lo maneje Y Luisías no Y con eso vamos a un corte Sí Teléfonos 3122-4200 3122-4266 Y número de Whatsapp 33-18-80-76-41 Vamos a un breve corte Y si alguien conoce un médico Mándenos por favor Aquí a la cabina Para el ingeniero Anda pasando un poquito mal Nos vemos Zona 3 91.5 Muy bien amigos Estamos de regreso Aquí en Autoestero Y ya no vamos a hablar De ese tema Porque Por la salud Se pone muy mal Sí Se pone muy mal El hombre Por mi salud Y tu integridad física Cambiemos de tema No quería decirlo así Para no Certificar la amenaza ¿No? Entonces solo digo No me amenaces ¿Ok? Y Vamos ahora a hablar Del Chevrolet Onyx Finalmente Pude manejar el Onyx Y Me gustó Sí Pero Me pasó Lo opuesto Bueno No lo opuesto Más bien Pero no me pasó Lo que sí me pasó Con el Versa Yo tenía Yo tenía muchas expectativas Y muy elevadas Con el Versa Y el coche Las cumplió Incluso las superó Tenía las mismas expectativas Muy elevadas Con el Onyx Y no las cumplió Completamente Hay dos o tres cositas En el Onyx Que siento Si sabe Mira Para poner en temas Futbolísticos Es como si Chevrolet Fuera las chivas ¿Sabes? Va ganando 1-0 Puede meter 4 Pero no Con 1-0 Gano Me quedo aquí Y al final Terminan empatando ¿A qué me refiero? Chevrolet Pudo haber puesto Mejores interiores En el Onyx Pudo haber puesto Un nivel de seguridad Equivalente Al Versa Platinum Y decir Pues yo tengo lo mismo Que él Y más Porque tengo turbos Pero como tiene turbos No he manejado el básico Pero me imagino Que es un buen motor Manejamos el 1.2 Y todos los que manejamos Onyx en México Hasta ahora Creo Manejamos solo El 1.2 litros De 130 caballos ¿No? 140 libras De torque Y Chevrolet Seguro Se los firmo Dijo Con eso Es suficiente Y es Muy bueno O sea Realmente es una Gran ventaja Y mientras más alta La ciudad donde vivas La ventaja del turbo Sobre el aspirado Que me digas Del Versa Para empezar Sería digamos El rival Más directo Pero sobre todo Del Virtus Que es a quien aplasta En términos de desempeño ¿No? Pero al no tener Esos dos detalles Se queda digamos Al parejo En seguridad Ok Si estoy al parejo En seguridad Con Versiones Digamos Exceptuando El Versa Platinum ¿No? Queda al parejo Si estoy parejo Y tengo mejor motor Gano En espacio En espacio En espacio no gana En espacio El equivalente Al Versa Y ahí gana El Virtus En plataforma Me parece Que comparando Estos tres Es más En plataforma Creo que incluso Si pones el Figo El Onix Es el peor De los cuatro Esa fue la sensación Que me quedé O sea Un coche Que se siente Flojito A mí me pasó Eso ahorita Alonso También lo manejó Nos va a decir Este cuál es Su impresión La dirección Es menos Comunicativa Que Cuauhtémoc Cárdenas O sea Si La capacidad De expresarse Estirándole a cero O sea No tienes ni idea De dónde estás pisando Me pareció Mecánicamente Lo peor Del Onix Para mí Fue la dirección Excesivamente asistida Y cero Comunicativa Ahora Dices Ay Pero el segmento No espera Estoy de acuerdo El segmento No espera Para ahí está El Virtus Tú agarras El Virtus Y el coche Se siente Súper bien En plataforma En dirección En suspensión O sea Es un coche Que un entusiasta Lo puede manejar Bien Ay Pero con ese motorcito Si Si Pero las sensaciones Es lo que cuenta Si El motorcito Si O sea Volkswagen Le urge Desarrollar Buenos motores Para mercados emergentes Competitivos Y eficientes Pues ahí está El Versa No tiene un motor turbo Pero es un buen motor El Figo No tiene un motor turbo Pero es un buen motor Es también un tres cilindros Igual que el Onix Ni siquiera necesita ser turbo Pero son 121 caballos El motor se siente bien El coche se siente bien El del Virtus No El coche es muy grande Del Onix Bueno Virtus También Si No estamos hablando del Virtus Sí 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 Entonces Hace falta Esos motores En Volkswagen Entonces para mí Y es resumen Que yo haría Antes de escuchar La opinión de ustedes El coche ideal Del segmento Ojalá y mañana Llegue Mitsubishi Por ejemplo Y lo haga Digo Mitsubishi Puede ser cualquier otra marca Este le ponga El motor del Onix La plataforma Del Virtus Y los acabados Del Versa Y vamos a tener El mejor coche Indiscutible Segmento Cualquiera pudo haber hecho Sin haber hecho eso Sigo sintiendo Que el Versa Es el mejor O por lo menos Es el más equilibrado No es el mejor en motor No es el mejor en espacio No es el mejor en plataforma Pero es el más equilibrado El Versa Es lo que siempre fue En su segmento El Acorn No gana en nada Pero es bueno Lo suficiente En todo Como para transformarse En la opción Más interesante El Virtus Es un gran coche El Virtus Es un Buen coche Con grandes motores Sería un gran coche Con buenos Es un Es un buen coche Con grandes motores Bueno A secas No me pareció Extraordinario Como el Versa No me parece Que tenga Digamos Madera para ir más allá Como el Virtus Volkswagen mañana Decide poner un buen motor Y dos bolsas más En el Virtus Y va a ser el mejor De su segmento No veo Esa madera Siempre y cuando Mantenga una buena relación Valor-precio Claro Por supuesto Pero El Onix Aunque 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 GM decidiera hacer eso Y el más caro Cuesta 200 mil pesos Ni así O sea Como producto Como valor Precio Excelente Pero como producto Por la plataforma Yo siento Que no tiene Madera De ser El mejor De su segmento Son los mejores Motores De su segmento Punto Yo creo que Bueno yo lo maneje En la presentación Que fue De Monterrey Hacia unas termas De San No sé qué En Coahuila Un viaje de una hora De ida y otro de regreso Menos Y dividido A mí me gustó mucho La respuesta del motor Precisamente en carretera Porque pisas Y acelera Y despega Y dejas a Los demás De su segmento atrás Si noté mucho El Uno El recorrido del pedal Del freno Es muy largo O sea tú Metes Empiezas a meter el freno Y no pasa nada No pasa nada Y ya más adelante Es cuando sientes que frena Y esa sensación De flojito Por ejemplo Yo le atribuyo Mucha sensación Que tuviste A eso Al frenado Que el recorrido Es muy largo Y la dirección Que sí está Muy a lo suave O sea A mí me recordó Por ejemplo A los productos De Jack En ese sentido Que son La dirección Es muy suave O sea está enfocado A que La puedas girar Con un dedo Y listo O sea No está enfocado A la deportividad El espacio Yo lo sentí Muy similar A Versa El espacio trasero De Cajuela Incluso también Está intermedio Ahí entre Versa Y los demás Sí coincido En que la plataforma De Virtus Es mejor Porque finalmente Deriva de una plataforma De un segmento superior Que es la MQB Entonces Sí tiene muy buena Plataforma Virtus Puede ser más preciso Virtus Pero A mí sí me gusta más La respuesta de Onyx En el motor 1.2 Que como dices Es el que manejamos todos Porque Sí Tienes una buena Plataforma Pero el motor No te responde Cuando lo necesitas O sea En otras palabras Está repitiendo Lo que yo dije No Sí No Pues eso es lo que Yo dije hace rato Es la mejor Plataforma El Virtus Y a los Pero a mí Por ejemplo Onyx Sí me parece mejor Que Versa En las versiones Hasta la Premiere Por ejemplo Que es la La 1.2 La 1.2 Porque Tiene seguridad equivalente Si los acabados No tiene más seguridad El Onyx Que Virtus Ah que Versa Que Versa Ajá Incluso Si tiene más 50 Onstar En las versiones altas En las LT automática Y la Premiere Que tienen Onstar Sí me parece superior No en acabados Pero Incluso Yo creo que En manejo Sí Y te voy a decir Por ejemplo Yo con mi Scross O sea Algo que me gusta Scross es Tenía que sacar Su Scross Claro No puedo Dejarla de lado No es la más bonita Por ejemplo Y Tal vez Tú puedes decir Acabados Una EcoSport Una CX30 Tienen tal vez Mejores acabados Pero el tema De la respuesta Y de Decir Si yo necesito Un rebase Si yo necesito Incorporarme rápido A una vía Como López Mateos Como Periférico Etcétera O incluso voy de viaje O sea Esa sensación O esa seguridad De decir Lo puedo hacer En el momento En que yo le decida Para mí es muy valiosa Sí Entonces Te paso que el material De la guantera O sea El Donde trae su comida Ahorita Laura Es de mejor calidad ¿No? Que es el plástico ¿Por qué? Te lo paso porque Tienes la seguridad De que en un Cuando lo necesites El motor Te vas a responder Y finalmente El tema Por ejemplo El freno Del recorrido Del pedal Del freno Y todo Son cosas A las que te puedes Acoplar Les propongo Un desempate En otras palabras ¿Qué es lo que estás diciendo? Es un gran motor ¿El motor es tan bueno Que perdonas Todo lo demás? A mí En mi caso Me parece que es mejor Que Versa Simplemente por el motor Y No No me parece Que los demás Sea tan malo Como para alejarlo De ser la mejor opción No Tampoco creo Que sea tan malo Pero es inferior A los otros Y si creo Que es eso Si valoras el motor Va Y yo creo Que incluso Si yo fuera A comprar un coche En el segmento Probablemente Compraría el Onix Por el motor ¿Si? Pero Me decepciona Que A marca que Pude evolucionar Tanto como En ese motor Pues no lo hagan Lo demás El motor Es muy importante Pero no es todo De hecho En lo difícil Sobre todo Por el tema De costos Y tiempos de desarrollo En lo difícil Que es Que es más difícil Evolucionar Es en el tema De trenes motores Y si lo logró ahí Porque se quedó A medias En lo demás O no llegó A donde debería ¿No? Te acuerdas Acuérdate Le pasó Me imagino lo mismo Que lo pasó Con la última generación De Malibú Que tiene Muy buen motor La respuesta Y todo Pero Pero se quedaba Atrás A la hora Que entrabas A curvas Y sobre todo Cuando abrías los ojos Y veías los interiores Y los mismos Yo siempre he tenido Esa percepción De Chevrolet Como que se quedan En lo justo En lo que Hasta ahí Hasta la línea Donde ya nadie Les va a reclamar Pero si hay un reclamo De los entusiastas Claro Y no solo De los entusiastas Y es Mira Cuando Cuando tú vas Perdiendo un partido Y que queda Absolutamente claro O sea Si Gémen No tienen claro Que va perdiendo El partido O sea Ese es el primer Punto Que tiene que ver O sea Tú no puedes Dedicarte a defender Y Y poner en lo justo Es defender Es No Con esto tengo No puede ser así O sea Tienes que ser El mejor Para que la gente Vuelva A fijarte Fijarse En ti Exacto Si Si por ejemplo General Motors Está en segundo lugar De ventas en México Con productos Mediocres Y una Gran Financiera Detrás Imagínate Con productos buenos Exactamente Y Y es poquito Lo que le falta Pero ese poquito Tradicionalmente Se queda corto Si Y Nissan Está poniendo Productos buenos Exacto Y tiene también La mía Financiera Entonces Si sabes O sea Para mí Es como Volviendo al ejemplo Futbolero Es como contratar Oribe Peralta Fue muy bueno Pero ya no Te da resultados O sea Híjole Estás esperando Y no funciona En fin Vamos a un corte Teléfonos 3122-4200 3122-4266 Y Whatsapp 33-1880-7641 Vamos a un Recorto Comercial Amigos Ahorita regresamos Con más Aquí en Autoestad Muy bien Amigos Estamos de regreso Aquí en Autoestéreo Para concluir el tema De Onyx Versa Virtus Etc Estamos hablando De estos tres Porque son Las tres Son los tres Lanzamientos Más recientes En el segmento El primer Fue Virtus Por ahí en septiembre Luego vino Versa Cuando llegó En octubre Creo En agosto Llegó Virtus Me acuerdo Fue creo que El primero de agosto Luego Si como en octubre Fue Versa Y pues ahorita Llegó Onyx Y ahora llega Onyx Pero Hay un cuarto Que ni siquiera Se suponía Que debería estar ahí Pero es bueno Coche lo suficiente Como para estar Es más barato Que la mayoría Y tiene muy bien El desempeño Que lo mencioné Hace muy de pasada Que es el Figo El Figo Es un gran coche En muchos aspectos El espacio trasero Es equivalente A Versa Y a Onyx Nadie Le vence Ni siquiera Se acerca A Virtus La potencia Es bastante buena El motor Funciona muy bien Te acuerdas Es el segundo Mejor Debajo de Onyx Hablando de números Y el manejo Es rico Así es Para ese segmento Y Los precios Son muy buenos La versión más equipada Cuesta 276 mil pesos Es un precio de lista Que nadie paga O sea Hay promociones permanentes En ese coche Y Meses sin intereses Y descuentos De planta En términos prácticos Estoy seguro Con 255 Doscientos sesenta mil pesos Compras un Figo Titanium Sin problemas Que va a tener Incluso más equipo En algunos aspectos Que Que los otros Y es un Gran producto Nomás es más viejito Pues O sea Fue lanzado a finales De 2018 Y como su antecesor Era realmente malo O sea El Figo De 2000 Figo Salva la pena 2019 Modelo 2019 18 No 19 Se presentó Se presentó A finales de 2018 Pero como modelo 2019 Ese vale la pena El anterior Olvídalo Era malo Como carne de puerro Que echaba a perder Entonces Ahora tienes Una oferta Bastante interesante Y Dices Bueno Y donde quedan Mazda 2 Rio Accent Siguen siendo Bueno Yo creo que El Pasa a ser El peor De segmento El Accent Si Bueno Por valor Precio Y por seguridad O sea No peor Sea un pésimo coche No Pero Solo tiene 3 bolsas En la versión Más equipada Que ya está Arriba de los 300 mil pesos Rio Tiene Lo mismo Pero 6 bolsas En todas las versiones Menos la L La L Ni siquiera la considero Rio Es a partir de LX Y es el motor Más ineficiente Exacto Es un buen Coche a secas Pero es ineficiente O sea Cuando llegó El Rio En México Se pasa con el Rio Lo mismo que pasó Con Sportage Cuando llegó El Rio Era la Referencia Al segmento No había nadie Con 6 bolsas Con control de estabilidad Por ese precio Y nos la pasamos Aquí ¿Qué quiere comprar? Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Y pues hasta Creo que nos decían Mister Kia Algo así Pero era la mejor opción Ya no Lo rebasaron Es una de las dos peores ¿Qué pasa con el Mazda 2? El Mazda 2 es un gran coche En manejo En potencia ¿No? Le falta espacio Y le falta potencia Y le sobra un poquito De precio Aunque también tienen Los mejores interiores Los mejores Entonces Si el refinamiento Es lo tuyo Si el espacio trasero No es realmente Lo importante Si le gusta El tema del diseño Y acabados Y eso Que no tiene Ningún otro En el segmento El Mazda 2 Creo que con el Mazda 2 Se aplica un poquito La frase de Solo para conocedores ¿No? O sea porque ya sabes Realmente el tipo de coche Que es O sea lo que vas a tener Muy bueno Cuáles son sus debilidades Pero Pero valoras mucho El tema de De un Un buen aplomo En carretera Una buena respuesta Del motor Buenos acabados Sin ser espectacular Pero Las sensaciones Más que el desempeño Son ricas Si Así es Pasa con el Mazda 2 Con relación al motor Lo mismo que pasa Con Volkswagen O sea le falta galleta Pero la respuesta O sea la base La plataforma Es tan buena Que te da buenas sensaciones De manejo Es como el Swift Con motor Acabados Y dos bolsas de aire más Si Es como un Swift No turbo O sea que Dices Es lento Si Pero se siente tan rico Manejarlo Aunque sea despacito Que dices Órale Lo perdonas Si Así es Entonces Yo creo que Hoy Digamos En En la parte de arriba De la tabla Los tres primeros coches Puedes Están Onix y Versa Y va a ser una cuestión De cuál es tu prioridad Si equilibrios Si acabados Si economía Si reventa Por la reventa Del Versa Va a ser 50% mejor Que la del Onix Simplemente porque es Nissan contra Chevrolet Punto Y Si es motor Es Onix Tu Respuesta Y si Prefiere Digamos Una alternativa Algo más barato Que da algo Lo parecido Es figo la opción Virtus Virtus es opción Si Lo que necesitas Es mucho espacio Si Y el tema De esos dos Específicamente Nissan Versa Y Onix Dejando a un lado El tema De la reventa Tienen también La Las dos situaciones Más sencillas De acceder al crédito Si En el mercado mexicano O sea Las dos financieras Tanto de General Motors Como de Nissan Son los que más Créditos colocan Este Por la facilidad De acceder a ellos Así es Si La condición Para obtener un crédito Necesitas A ver Respiras Si Tienes tu crédito Si Oye pero que está muy bajo El pulso No le hace Tiene Si Se mueve Si No necesitas Necesitas moverse De hecho Con respirar En tu silla de rueda Va con eso Si Y Porque incluso Tienen coches Destinados Para Este tipo De necesidades Exacto De hecho yo creo que es El único Si el único Y bueno Desafortunadamente Es en el Versa anterior En el Drive P-Drive Pero tienen Es en el P-Drive Esa configuración De Versa Go Que Creo que es de lo mejor Que ha hecho Nissan En los últimos dos años O sea Salvo Salvo el nuevo Versa Si y Altima Y todo Pero Pero como una estrategia De verdad O sea Es que esperas Que el Versa Y el Altima Sean buenos Nadie esperaba Que fuera a lanzar Una serie O una gama De autos Para personas Con discapacidad Y creo que es de lo mejor Que ha hecho En ese sentido Yo creo que También te voy a decir algo Yo creo que nos falta A los dos A mi manejar el Onix Más en ciudad Porque lo maneje Nada Y a ti Por ejemplo El manejarlo Más en carretera Para tal vez Entender mejor El punto de vista De cada uno De los dos Porque tú manejaste Más en ciudad Que en carretera Y viceversa Entonces Tenemos cada uno Una visión Diferente del mismo coche En ese sentido Y tal vez por eso Yo valoro más el motor Cuando nos lo manden Lo llevo yo al autódromo Y ni carretera Ni ciudad Y ya les digo Al circuito Sí, claro Y te lo comento Así O sea Sí Por eso tal vez Yo estoy valorando Mucho el motor Porque la experiencia De carretera Fue muy buena Y Pero me falta más manejarlo En ciudad Donde ya puedes ver No, pero en ciudad También lo sientes muy bien O sea El motor casi no tiene Turbolagos Es un gran motor Y está muy bien puesto Con la caja Oí comentarios De que la caja Es muy lenta Sí, es muy lenta Privilegia el consumo Pero Estamos hablando De un segmento Que A ver, espérame Si eres entusiasta Te estás considerando Un Onyx Te tengo malas noticias O sea Búscate otra cosa No va por ahí Es un gran coche En muchos aspectos O sea Yo francamente Alonso Respeto tu opinión Pero no creo que sea eso ¿Sabes? No creo que sea El que no haya manejado Yo tanto en carretera Que me haga Valorar Un poquito menos El motor Que tú Es que De verdad O sea Mi problema No es tanto El producto Es La evolución De General Motors Como empresa No Que no llega De la manera Completa En ningún producto ¿Sabes? O sea Vas viendo un producto nuevo De eso está muy bien Pero Esto está muy bien Pero O sea Siempre hay uno Dos o tres Peros En cada uno De sus productos Y ese nunca es El vencedor Aplastante De segmento O sea Nunca es el coche Que dices Es que Señores Perdóneme Pero a partir de ahora No hay de otra O sea Este es el mejor Coche de segmento Y ya Muy innecesarios Sus peros ¿No? Porque cuando ves Lo que están haciendo Los demás Que dices Bueno Si ellos pudieron Tú porque no puedes Con los recursos Que tienen Así es ¿Me vas a decir Que está financieramente Mejor Nissan Que llenan los motos? No, creo que no Todo lo contrario Entonces Ese es el punto O sea Insisto Si fuera Para mí El coche Probablemente Yo compraría El Onix Porque es un gran motor Pero Si me Frena Y me decepciona El KGM No No juegue La milla completa Como ellos Dicen en Estados Unidos El extra mile El síndrome Del llamarito Lo hemos platicado Mucho Está en su zona De confort Pues ya ¿Cuál confort? Exacto Si es confortable Andar con una pistola En la sien Pues Está en su zona De confort Vamos a un corte Teléfonos 3122-4200 3122-4266 Y Whatsapp 33-1880-7641 Vamos a un recorte comercial Amigos Ahorita regresamos Con más Aquí en Autoestel Muy bien amigos Estamos de regreso Aquí en Autoestel Una de las noticias Importantes E interesantes De la semana Fue El anuncio De Luca Dimeo Como nuevo CEO De Renault Luca Dimeo Estaba en FCA Hace Tal vez 10 años 8 o 9 Poquito después De la crisis Y luego se fue Al grupo Volkswagen Pero el Es digamos Un discípulo De Sergio Marquione El siempre Hizo las cosas Un poquito A esa manera Y De alguna forma El fue el que Implementó Algunas de las ideas Marquionescas En el grupo Volkswagen Una de ellas La principal idea Fue su última obra Digamos Que es la creación De la marca Cupra La creación De marca Social Ese era el sello De Marquione Si Marquione Soñaba Con nombres De marcas En la noche La pasaba Registrando Marcas Oye Ese Ferrari Azul Hay que hacer La marca Azure O algo así Cosas por el estilo Y así fue Luca Dimeo Es un gran Ejecutivo Es un tipo Con una gran Capacidad Y eso Ahora vamos a ver De que está hecho Pues una cosa Es tener los recursos De Volkswagen Y trabajar En una división Y sacarla De un problema Si Es una división Que tenía Muchos años En problemas Décadas Incluso Se ha Incluso Se llegó a considerar Desaparecerla Porque la marca Estaba A punto De morir Y Luca Dimeo Fue el único Capaz de dar la vuelta Y hay que reconocerlo No estoy Dudando De su capacidad Ni un momento Pero no sé Si Para hacer Lo que realmente Ya es Renault O sea Con Los volúmenes El alcance La escala Que tiene Renault Y el momento Corporativo Que vive Renault Sobre todo Que no ha vivido Que no ha vivido Ese tipo De cosas Luca Dimeo Porque él llegó Con FCA Cuando ya lo habían Sergio ya Se había Hecho de Este Con Con Seat llegó Pues Con él Hasta cierto punto Apoyo de Según yo Martin Vinterkorn O No me acuerdo Quien estaba De Volkswagen Este Y con la misión De rescatala Y te apoyo O algo así Ahora llega Renault Con una situación Hablando de corporativa Ni de No hablo de producto Ni nada por el estilo Complicada Por el tema De Nissan Por el La alianza No alianza Etcétera Entonces Quien sabe Si No 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 es nada fácil La La tarea Que tiene por delante Luca Dimeo Pero pues ya nos imaginamos Ahí el Quid Cupra Yo creo que es un tema Como Y nuestro amigo Cons brincando Entre coraje Y alegría Si Yo creo que Con Seat era un Como de Mira si haces algo bueno Te aplaudimos Y felicidades Y tienes más margen A ver Mira Esta es Casi muerto Si lo revives Si no revivirlo Pues Que tienes tu estrellita Pero Con Renault No tiene esa Posibilidad O sea con Renault Las expectativas son Mucho más altas Y ahí es donde Creo que dices Que puede ser complicado Porque no va a tener El mismo Margen De Error O sea de hecho No hay margen de error Yo creo Es una marca Que no se lo va a permitir Y eso va a ser lo complicado O sea Como logras Con una marca Que aparte Tiene una mala imagen En muchos mercados O en varios mercados Como en México todavía Ya no Pero todavía hay mucha gente Que No estoy de acuerdo contigo No O sea en algunos mercados No estoy de acuerdo contigo No se le ve tan bien Pero Renault No tiene mala imagen En un mercado México Y Estados Unidos En el que no está En los demás mercados Yo no veo Ningún otro mercado Donde Renault Tenga la imagen débil Que tiene México Yo no veo Pero Tal vez Pero creo que Si va a ser más complicado Porque la tarea Es diferente Y también El tipo de empresa Es diferente Entonces Hay que ver Si se puede Adaptarse A esa A esa marca Si Si Es un italiano En Francia Si Y tiene también Digo Ya no hablando De Renault Y Luca Dimeo Este Las posibles Implicaciones De que Pues La marca Cupra No termina de nacer Yo tengo mis dudas Si Cupra va a seguir Por eso O sea No termina de nacer Ajá Y su Principal Y quizá Único Impulsor Si Ya no está Si Yo no sé Si Volkswagen Ahorita Sin Luca Vaya a querer Mantener Vaya a querer Mantener ese proyecto Si Tengo mis dudas Por el costo Si Creo que es muy pasional ¿No? Ese proyecto Muy Muy de autor Mira Es un proyecto Que bien llevado Y a largo plazo Puede funcionar Para Cupra Vamos a decir Que Seat Digamos 20% Si acaso O si mucho Más bien De los productos Seat son Cupra ¿No? Y Bueno Y si ese 20% Lo transformamos En una marca Que lo podemos vender Más caro Y ganar más dinero O sea Si nos va a costar La implementación Y el lanzamiento De una marca Esto tiene un costo X Pero una vez Que esto esté Digamos Es una inversión A futuro Una vez Que esto esté Ya Consolidado Consolidado Voy a ganar Más dinero De lo que ganaba Con ese 20% De Seat El detalle Es que haces Con Seat O sea Para la marca Cupra No está mal Es como Ram O sea Ram Es que Ram Creció 1.5% Y Dodge 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 ahorita En Estados Unidos Vive un fenómeno Rarísimo Donde Por primera vez En Toda la historia La historia El Challenger Que es el más viejo De todos Está vendiendo Más que Mustang Que Camaro Que es un coche Que no ha cambiado nada Nomás tiene ediciones Especiales Y especiales Y especiales Pero tiene un motor Sote Que muestra Todo el mundo Que la tiene más grande Entonces La potencia Obvio Entonces Funciona En este momento Y en este nicho Pero hace 6 meses Eso no pasaba Claro Y es una marca De un solo producto Y un solo producto Ya tiene más de 10 años O sea No es que Dodge Este precisamente Viviendo un momento de gloria No Vive una burbuja Que Quien sabe Hasta donde Va a inflarse Pero no es Que digas Apuestas a la salud De la marca Dodge Pues no Y antes Ram Yo apoyaba a Dodge Porque era Dodge Y Ram siempre fue el tercer lugar En Estados Unidos Que ahora es el segundo Incluso Entonces En el mejor momento De Ram Dodge No puede aprovecharse Porque ya no es Entonces Yo tengo realmente Mis serias dudas Con relación al tema De marcas Y marcas Y no sé Si Cupra Seguirá o no En función De ese tema De Luca Yo francamente Creo que Para Seat Lo mejor sería Que no siguiera Cupra Como marca independiente Que siguiera Cupra Como estaba antes Como una división De performance De desempeño Y que aprovechen Esa la nota Que ya le invirtieron Para crear la marca Para redireccionar El enfoque Bueno Es que es mi división De auto De auto De alto desempeño No como antes Que era Nada más El modelo De auto De alto desempeño Se apellida Cupra Ahora es La división De alto desempeño Seat Es Cupra Así creo que sería Algo más inteligente Como lo hace Ford Con Ford Performance Algo así Algo así Pero Más O sea No creo que Ford Tampoco sea ejemplo En ese caso Si Por eso digo Algo así Porque es Nomás el apellido Pero no es una división Completa Que lancé Autos Yo mira Más por AMG O sea Todo el mundo sabe Que es Mercedes Pero hay una diferencia Que es AMG O sea Con siempre Con Cupra Con Seat Siempre fue así O sea Todo el mundo sabe Ah Una cosa es un León Y la otra Un León Cupra Pero bueno Porque incluso Por ejemplo Si quieres decir Bueno Seat Como ahora Que se presentó El León Esta semana Se ve un León Más maduro Más sofisticado Y todo Y que va a pasar Con Volkswagen O sea No puede ir En esa dirección Porque en teoría Volkswagen Está en la parte De un buen manejo Buenos acabados Blah blah Oye Entonces tampoco Me puedo ir a lo deportivo Porque va a estar Cupra Tampoco me puedo ir a lo premium Porque está Audi No puedo ir al eléctrico Porque Porque no soy Tesla Ajá No me puedo ir Por ejemplo A lo barato Porque Digo barato entre comillas Porque en otros mercados Está Skoda Exacto Entonces a donde me voy No o sea Que hago como marca Exactamente Si Exactamente La marca Se quitaron la personalidad De Seat Al hacer Cupra Es mi visión En otro Contexto Pero igual O sea Cuando Cuando Chrysler Quiso hacer SRT Una marca Si Audi La lanzaron aquí En Guadalajara Por cierto Si Te acuerdas que Audi También quiso Cuando presentó Audi RS También como va a ser Una parte y todo Es una marca aparte Y nadie What Ajá Y tan así O sea agarraron sus juguetes Y ya no juego Y mejor aquí no pasó nada No Así es Como en algún tiempo O sea Mercury O sea cuando la mataron Que variaciones de parrilla Y ya Bueno Si el caso de Mercury Como el de Oldsmobile Fue Se murieron por falta de identidad De hecho fue al revés O sea si eran marcas Separadas Independientes Diseños Etcétera Y tenían su público Y fueron convergiendo Con la marca Mamá O lo que sea Al grado Que ya nada más eran emblemas Exactamente Si acá Sucede al revés Pero Desproteges O dejas muy mal parada La marca madre Digamos Si Este Pero mira Marcioni tenía Si algo Digamos de negativo Marcioni hizo muchas cosas Muy positivas Pero dentro de las También muchas cosas negativas Que hizo Fue debilitar los nombres Chrysler y Fiat Los que le dan el nombre Al corporativo Fiat Son dos de las marcas Más débiles De todo el grupo Hoy También debilitó Dodge Y Prácticamente vive Hoy De Jeep Y de Ram En ese orden Y Jeep Es una marca Que necesita Urgentemente Hacer más cosas Ahora También la pregunta Queda Luca Dimeo En Renault Va a usar La estrategia De Voy a Reciclar Todo lo que tengo Con versiones De Que usa FCA Va a usar La estrategia Tengo que crear Nuevos productos Y voy a fortalecer Alpin Este En Renault Va a encontrar Una solución Es una gran incógnita Ahorita Renault en este momento Es una gran incógnita Renault global Renault en México Va muy bien Gracias Tuvo un año Espectacular El año pasado Pero bueno Ya nos vamos a un corte Alonso Teléfonos 3122-4200 3122-4266 Y Whatsapp 33-1880-7641 Vamos a un breve corte comercial Amigos Ahorita regresamos Con más Aquí en Autoestérico En Soma 3 Muy bien amigos Estamos de regreso Aquí en Autoestérico Vamos con preguntas Alonso Si y esta Digo yo me voy a tomar El atrevimiento de leerla Porque no es ni para ti Ni para Edgar Ni para mi Pero Tengo que Es para el ingeniero Sillas Es para el ingeniero Sillas Así con dedicatoria ¿No? Y podemos ir a tomar un café Mientras? Si De hecho podemos ir a desayunar Porque Ya tienes compañero de café Fifi ¿Verdad? Si Mira Si Pregunta para el ingeniero Luis Sillas Antes ¿Te fijas Luis? O sea es que Esta cabina se divide En los fifís A la derecha Anda la osa Exacto Y los Sinabolengo A la izquierda Exacto Sinabolengo Sí Pues bueno ¿También vives en Sapo Edgar? No La hermana república De Guadalajara Bueno Alguna falla Tenía que tener Exactamente Vamos a la pregunta De Sillas ¿Podría el ingeniero Luis Sillas Por favor Explicar el concepto De exergía ¿Qué? Exergía Alonso Gobernación Nos va a prohibir Nos va a multar La inquisición Suena más como de la inquisición ¿No? No, no sé Me suena a una posición Sacada del Kamasutra Ajá Pero eso La inquisición La inquisición Se equivocaron de programa Martínez Gamiño Ya está empezando A prender la antorcha Sí Ya la vi Ya la vi A ver Un rato lo mando A mi esposa Hoy mi amor Hoy hacemos ¿La qué? ¿Cómo se llama? Exergía Exergía Hasta de Sergio Mira Y su uso En el contexto De motores de combustión Ingeniero A ver Mira Mida sus palabras Por favor De hecho Las tendría que medir Demasiado bien La verdad Es un concepto Muy complicado Para explicarlo En Dinos Por favor Inténtelo O sea Yo quiero saber Es un tema De la Cómo Cómo se aprovecha Y o desaprovecha La energía Que genera Un motor de combustión Interna Ah no Qué aburrido Exactamente Me puedo aventar Tres días de programa Y No alcanzamos Ok Mira Escríbele a su Canal de YouTube Pásale a tu canal Luisillas Que me busquen así En YouTube Que igual Y haga una serie De 43 videos Para que tú Solo los veas Que debe ser el único Interesado En conocer esa cosa Y ya Eh Buen día Corolla 2020 O esperar el Centra 2020 Corolla Sí Corolla O sea Yo creo que A pesar de que Esperamos que el Centra Sea muy bueno Tal vez en el mejor De los casos Va a ser igual de bueno Que Corolla No creo que lo vaya A superar Yo creo que va a haber Una versión Similar a la versión Top del Versa Que va a tener Más seguridad Que el Corolla Pero en todo lo demás Probablemente Corolla Sea mejor Sí O sea Esa versión por ejemplo Sí Podría ser como Ah bueno Esa versión es Por el equipo extra Sí Pero dinámicamente Estoy especulando O sea No tengo información Privilegiada Privilegiada Ni mucho menos Pero eso es lo que Creo que va a pasar Que es lo que Va a ser un buen coche Claro Pero no creo que sea mejor Que el Corolla Yo compraría un Corolla Ahorita Eh Me gusta mucho Como Para Sergio Eh Mezclas los conceptos De personales Con conceptos técnicos Muchas gracias Felicidades Tus fans Sí No imagina Imagíname haciendo Una exergía No No sé si quiero Esa imagen En mi cabeza No lo quieres matar Hace rato de envidia Y ahorita de De risa De risa Sí Aunque Te imaginé Pero más que una imagen Era como un gif Así como repitiendo Vale la pena El lavado interior De motor Con los productos Que hay en el mercado Me refiero A los que se añaden Al aceite Y se pone a funcionar El motor Algunos minutos Antes de drenarlo En caso afirmativo Cada cuantos kilómetros Cada cincuenta mil La respuesta Muy elaborada Es No No vale Muy larga Simple No No lo haga Punto Excelente día Con este clima Empecé a escuchar Hace unos minutos El programa Me pueden decir Que auto Ford Es el que Cuesta esos millones El Ford El Ford GT Así Así se llama GT Ford De gran turismo Ya se me estaba quitando El coraje Buen día Si se compra un auto A crédito En la agencia Un desir a cuatro años Pero a los dos años Te lo roban Y no lo recuperan Tienes que seguir pagando El auto Sin quedarte nada Pues hay un seguro Para eso Pero no sé Cómo opere El seguro Todos los coches Están asegurados Es obligatorio Junto con El financiamiento El financiamiento Pero no sé Si No sé Si pagas un deducible No sé cómo funcione Pero hay un seguro Ahora tienen Cuando La ley permite Que tú cambies Tu seguro A partir del segundo año Y mucha gente omite Que tiene que poner Como el beneficiario Preferente A la financiera Para que En caso de un Evento de estos El seguro Le pague El auto A la financiera Y ya no vemos Si Si tú debes 150 mil pesos Y el valor de tu coche Era 200 mil 150 van a lo que debes Y de ahí Los otros 50 Te quitan el deducible Y ya te quedaron 30 Por así decir O sea es Sí Pero hay mucha gente Que por ejemplo Le ocurre que Que cambia de seguro No actualiza el dato De la financiera Y después no le quieren pagar Porque no tiene la factura Porque la factura La tiene precisamente La financiera La financiera original Y encima tiene La deuda Esa persona Con la financiera Y dice Te dan otro auto Y toman en cuenta Lo que llevas abonado No O sea no es como que Ah te lo robaron Te voy a dar uno nuevo Y sigue Y págame la diferencia No Y te regresan Un porcentaje De lo que se lleva abonado No Se paga lo que te falta Por pagar Y si queda algo El seguro La idea del seguro Es proteger la deuda En un robo Todo el mundo pierde Y bastante Menos la financiera Menos la financiera Esa nunca pierde Nada Nunca ¿Qué opinión tienen De Duster 2016 Automática Duster Manual todavía Automático No gracias Sí mira Manual Mejora No solo en manejos En el consumo La caja automática Es muy tragona Una caja vieja De cuatro velocidades O sea no es un mal producto Pero es muy tragona Ajá Ah ¿Cuál tiene mejor rendimiento De combustible? Rap 4 O Jeep Patriot Patriot Como quieras Rap 4 Rap 4 La versión que sea De hecho Es mejor no solo en rendimiento Es en todo Absolutamente todo Sí Patriot es muy mala Es la que decías Que no sabías Cómo le habían hecho Para meter tantos problemas En un solo auto Sí Estoy indeciso Entre Mazda 3 Ibiza U Onix Mazda 3 Mazda 3 Es un segmento superior Sí Sí Eh Buenos días para los tres Excelente programa Como siempre Opinión de Op Y por qué parecía Que iba a ser buen producto ¿Qué pasó con él? Precio 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 exacto Eh Salió carito El euro precio Ajá Yo me he pensado Comprar un Mazda 3 Pero Realmente Equivale a casi Un aveo Y la mitad Del otro Porque puedo comprarme Un aveo Y ponerlo en Uber Y que se pague solo Bueno Es que si estás pensando Así Pues no Comprar tu aveo Ningún auto Es negocio A menos que lo metas A trabajar Sí No A menos que compres Por ejemplo Un 4GT Y lo vas a vender Aquí a 5 años Lo vas a vender Por más De lo que compraste Pero si no es un coche Ultra exclusivo De esos niveles Ningún coche Es negocio Y si vale Lo del aveo Y la mitad del otro Yo creo que sí El Mazda 3 es un coche El valor del coche es Yo creo que valdría 3 aveos Pero Financieramente hablando Si estás pensando Hacer negocios Muchas gracias Quiero pedirles Una recomendación Un auto para el día a día En Ciudad de México Que fuera económico De gasolina Con presupuesto De 250 mil pesos No sé si es recomendable Un Chevrolet Cruze 2017 No Tuve un mal sabor de boca Con problema En un auto Con start and stop El vehículo se apagaba Al llegar a un semáforo Y al arrancar No arrancar Es decir Al quitar el pedal El freno Se apagaba Una sensación de desagrado Porque aquí ya tienes A todos pitando Para que te muevas Lo lleve a la agencia Y el problema Nunca se solucionó Mira En teoría Yo te recomendaría El Chevrolet Onyx Curiosamente Otro Chevrolet Porque estás En la Ciudad de México Es un motor turbo Ya por 240 Ya lo tienes Con caja manual No vas a tener El problema De ese problema De los arranques Pero si quieres automático Creo que hay una versión Por 260 y algo ¿No? Si cuesta El LS automática Y Para la Ciudad de México En términos de desempeño Te va a ayudar mucho Si no Es un Versa también O un Figo O sea Los dos funcionan Bastante bien Insisto Mientras más alto Estás en México Son 2300 metros De altitud promedio Un turbo ayuda mucho En cuanto a consumo Sobre todo Que es lo que está Platicando Obviamente Entusiasmo Y eso es otra cosa Así es Perdón que nos contradiga Pero yo tengo Un Hyundai Accent Y si tienes Seis bolsas de aire Pues si No lo estás Contradeciendo Lo que tienes Es la versión Más equipada Que no nos parece Que sea un buen negocio No Nos parece que Por lo que cuesta Hay cosas mejores En otras marcas Incluso en la misma marca Un Elantra por ejemplo Excelente programa Felicidades Opinión de Vento 2017 Manual Manual básico Pues cumplidor Amplio Manejo decente Y ya Estoy pensando En comprar un auto Entre un Chevy Comfort Dos puertas Manual 2007 Y un Suru GS2 Estándar 2005 Quiero su opinión Y también que me ayuden Con el valor de reventa Ya que no me lo pienso Quedar mucho tiempo No tengo idea Ni de precios Ni del valor de reventa De ser similares Yo compraría el Chevy Yo compraría el Chevy Sí Sí porque Suru De 2003 2000 2003 Para acá Fue cuando empezó Así El declive De todo ¿Se acuerdan que había Una versión de Suru Que traía las O sea ni siquiera traía Tapa de puerta Tapa de puerta Era como de bochito Así un vinil Una jaladerita De plástico horrible De closet De tercera Sí Buenos días Buen programa Una pregunta Para trabajo En plataforma ¿Qué vehículo recomiendan? Pues sí Yo sigo recomendando El 301 Diesel Sí ¿Habrá video del Ford GT? Sí ¿Y qué es? No sé cuándo Pero sí ¿Será que el nuevo Onyx Será una piedra en el zapato Para el crecimiento de Suzuki? No No creo Suzuki no tiene nada En ese segmento Es lo que tú decías El rival Que Siaz Viene muy poquito O sea Y Suzuki no tiene Grande espectáculo De ese coche No creo que el Onyx Frene Las ventas de Siaz Y si frenara Para Suzuki Para Suzuki Lo importante es Swift Ignis Vitara Vitara Y Escrose Y Ertega Ertega De hecho Ertega Es la más importante ¿Cómo que la Escrose No está ahí? Sí está Sí está Sí Pero por ejemplo En la semana que fue ¿Fue esta semana? ¿O fue la semana? Fue esta semana Ya a mi edad Ya no me acuerdo Si fue ayer O hace un año No fue el marzo pasado La diferencia por ejemplo Vitara venden Seis mil y pico Vendieron seis mil y tantos al año Y Escrose fueron mil doscientes O sea Sí es importante Pero es Ertega está incluso Ertega seis mil Casi siete mil Así es Pregunta Seat Toledo 1.2 turbo diesel No, no es 1.2 turbo diesel Pero no diesel ¿Ya no saldrá a la venta? No, ya no se vende De hecho Toledo ya no existe Y Peugeot 301 diesel ¿Es recomendable para plataforma? ¿Algún efecto que tenga? Pues los viejos tenían problemas Los antes de 2016 Tenían problemas con los amortiguadores delanteros Pero ya será Nos tenemos que ir a Ya nos tenemos que ir a corte Sí Teléfonos 3122-4200 3122-4266 Y Whatsapp 33-1880-7641 Vamos a un recorte comercial amigos Ahorita regresamos con más Aquí en Autoest Muy bien amigos Estamos de regreso Aquí en Autoestéreo Vamos con preguntas Edgar Gina López Gracias por llamar Opinión del Vento 2020 Versión equipada Precio y beneficio Y también del Mitsubishi Mirage 2019 Mira no compraría ninguno de los dos El Vento Por lo que cuesta Encuentras opciones Más Digamos con más seguridad Por lo menos No en sedán No Sin sedán Arranca Figo sedán Por ejemplo Arranca en 230 El Vento 229 Es muy caro O sea un Figo Creo que menos que eso Ya tienes Cuatro bolsas de aire Tiene más potencia Etcétera Perdón 219 211 El Starline Es que estaba Precios desde 229 Ya metí al modelo Y dice Starline 211 Pero quiero ver El equipado Bueno Que ya es el Comfortline Desde 231 990 O sea por dos Por 10 mil pesos más Ya alcanzas Versa O Onix Si Pero Hablando del más equipado Hablando del básico Tú compras un Figo Por ejemplo Con un mejor motor Con mejor manejo Con más potencia Etcétera Y eso Y Más seguridad Si Más que nada Y la latitud Lo mismo Es un coche Es un tres cilindros Muy poco desarrollado Vibra demasiado Todos vibran Pero ese vibra demasiado No es tan económico Como dicen que es Es el tres cilindros Yo creo que El perrocito Que hay en el mercado ¿Has visto los menos afortunados? Los videos de este pan japonés Que lo mueves Tendito Y tiembla Así Se queda como temblando Si El latitud Es un poquito eso Se lo paras en un semáforo Y sientes como Un diésel Viejito 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 Y En la práctica Insisto No es tan económico Lo puedes conseguir Que sea muy económico FSA ha hecho Eventos de economía De México Monterrey Con un tanque Y llega Pues si El coche anda Más de mil kilómetros Con un tanque Pero Sin aire acondicionado A 60 por hora Detrás de un camión De preferencia Para no tener resistencia Aerodinámica O sea Cosas así Haciendo Que no puedes En términos prácticos Repetir Y que es incluso Peligroso Hacer Entonces En la práctica Hay coches más económicos Que Hay mejores compras Figo Hay mucho mejor El Spark El Kwid Hay bastantes mejores compras Que el Mirage Y el Latitude Que son el mismo coche Sí Bueno también por acá Alfredo nos llamó Y nos pide opinión De BMW X4 M40i Una gran camioneta Mucho más Es un capricho ¿No? Todas esas coupés Son más caprichos Que otra cosa O sea Si vas a comprar Por ejemplo Un X6 En lugar de un X5 Estás Pagando más caro Cuesta un poquito más La X6 Para tener menos espacio Por el tema del diseño Yo creo que la única De las coupés De esos segmentos Donde no sacrificas espacio Es la Q8 Que Es una magnífica camioneta En prácticamente Todos los aspectos Excepto porque No tiene mi nominal factura Y que a Alonso Le cae un poquito gorda Pero fuera de eso Es un buen producto Y si no te lastima El nervio óptico Como a mí Adelante Si no A mí no A mí no me parece Bonita A mí no me parece Muy bonita Pero tampoco me parece Horrible O sea A mí me parece Muy bonita Pero es Sí Exacto Cada quien ¿Cuándo llega El 208? Si todo va bien En diciembre Ya que hablan de Figo Tengo uno 2017 Y lo llevé a servicio La semana pasada Tenía encendido El testigo del motor Y pensé que era Porque necesitaba el servicio En el taller me comentaron Que les arrojaba un código Que al parecer Es un error de comunicación Con la computadora Pero el auto funciona bien El mecánico le comentaron Que algunos Figo y Fiesta Tienen ese detalle de fábrica ¿Ustedes saben algo al respecto? No No tengo idea Pero me insisto Yo Figo De 2018 para atrás No recomiendo También Acá Gaby También nos llamó Y nos pregunta ¿Cuál es mejor? Ibiza 2020 O Peugeot 208 2020 Diesel Mira Por manejo Y acabados El Peugeot Por seguridad El Ibiza Y por rendimiento El Peugeot Sí El Diesel Y creo que Ibiza Todavía la semana pasada Aquí platicábamos De que había unos bonos O algo así Probablemente todavía Puedes conseguir un bono Interesante En Peugeot Perdón Y con un bono El S-D-C-L Y todo ¿Quién sabe? Porque como ya estamos en febrero A partir de hoy A veces Exacto Esas promociones Se acabaron Hacen nueve horas Sí Pero puedes ir a preguntar Y quien quita Y te diga Ah sí Llévatelo Sí O a lo mejor Yo te respeto la promoción Para el fin de semana Exacto ¿Para qué sirve El techo panorámico O quemacocos? Para nada ¿No? En países fríos Sirve para quemarte la cabeza Si lo usas mal O sea si lo usas de día Para aumentar la luminosidad De la cabina Si lo usas en las horas correctas Que serían principios De la mañana Final de la tarde Estamos hablando de aquí ¿No? En Europa O en algunos países Con climas distintos Sí Es agradable tenerlo Y sirve también Para poner más peso Donde menos necesita Y levantar El centro de gravedad Del vehículo Haciéndolo más inestable Ah Y también sirve Para que las marcas Ganen más dinero Por venderte un coche Con ese accesorio Y para presumir Y para que haga más ruido Bueno también Y también Y para que se pueda filtrar el agua Sí Para que te ayude adentro ¿No? Sí Eh Una serie de ventajas ¿Se fijan? Sí Y lo curioso es que El 95% de las personas No aprovechan esas ventajas Porque nadie lo abre Exacto Es lo que te decía Pero lo tienen Exacto Es como para decir Pero sí lo tengo Sí Eh Quiero cambiar Mi Sentra Sense 2018 Por el nuevo Versa Advance 2020 ¿Creen que sea buena de su decisión? Ya que bajaría de segmento Hombre Hazlo por favor O sea Eso de Voy a bajar porque El coche es superior en todo Pero ¿Por qué estaría bajando de segmento? Claro que no Está aumentando en este momento El valor del producto es mucho mejor El tema de Que nos encanta el metro cuadrado Sí Bueno si es en un Lugar Terreno Etcétera Sí ¿No? Sí pero en los autos Pues no Claro Reciban un cordial saludo Eh De los tres autos que hablan Versa, Onyx o Virtus ¿Cuál es la mejor versión de ellos Para trabajar en plataforma Entre 12 a 15 horas de trabajo diario Y consumo de gasolina? Aveo compite con estos tres O no Gracias por su apoyo Mira Sí Aveo compite Aveo va de salida Este Probablemente cuando se acabe el inventario Chevrolet no lo deje de vender Eso no es oficial Obviamente Chevrolet no lo va a anunciar Pero es prácticamente un hecho Entre esos tres Yo me iría por un Versa Por la fiabilidad Por reventa Mira hay mucha gente que dice Que no es un buen momento Para comprar un Versa Porque Está en el primer año de producción Hay que afinarse En el caso del Versa no aplica mucho ¿Por qué no aplica? Porque la plataforma es de Kicks El motor es de Kicks La caja es de Kicks Las suspensiones de Kicks Es un Kicks sedán O sea ya se produce Ya se produce hace mil años Tres años Sí Nomás le pusieron una carrocería diferente En el caso del Onyx Sí aplica Esa es nueva plataforma Nuevo motor En nueva fábrica Y las probabilidades De que los más recientes Salgan con Defectitos Son muy elevadas Ahora nada más para completar El Yo Más allá de esos tres Para plataforma Yo le recomendaría un Figo Sí También Por valor, precio, etcétera O un 301 diésel Sí Y más Si son de 12 O sea lo vas a tener trabajando Todo el día De 12 a 15 horas Sí Tu gasto primario va a ser combustible Y en el que menos vas a gastar en eso Va a ser en el 301 diésel No los había saludado en lo que va del año Les agradezco sus conocimientos y experiencia Gracias, saludos He aprendido mucho con ustedes Cosa que me hizo tomar la decisión de cambiar mi auto a finales del año pasado De un Versa 2013 a un Golf Variant SEL 2016 Con toda la seguridad de asistentes de conducción La diferencia es abismal y con este coche me doy cuenta la diferencia de mercado que somos comparado a Europa y Estados Unidos Este producto jamás lo conseguiríamos aquí si no es a un precio muy alto A los saludos Es correcto Es correcto Es correcto Es correcto Es correcto Sí Esa no es la diferencia Y también son segmentos muy diferentes O sea no compares el Versa con tu Golf Sí, no No, y también se vende Versa en Estados Unidos Digo, tiene más equipo, tiene más seguridad, tiene mejor estructura Pero es un Versa Exacto Es bueno escuchar puntos de vista diferente sin que se molesten con el tema de Versa y Onix Es que no vieron el golpe que me... Me dio como morado Una pregunta, ¿es recomendable cambiar mi Creta 19 manual por la nueva Celtos versión manual? No, ¿estás comprando el mismo motor? Sí La misma caja, o sea, de hecho mejor cámbiala Ahorita no te conviene porque es 19 En dos años, espérate y cámbiala por otro coche Sí, así es O si lo quieres hacer ahorita, hay otras cuatro camionetas mejores Sí O seis O menos Y si le suman los sedanes, bueno O menos, como ocho Ajá Sin nombre, pregunta, ¿cuál es su opinión del Spark 2019? Y el Vento 2020 me lo dejan en 265 mil ¿Cuál es su opinión? ¿Vento 2020 en 260 mil? No, el Vento te están poniendo una pistola para robarte el dinero Es carísimo No Si por 230 es caro, 265 es absurdamente caro ¿No se habrá confundido el pensado en Virtus? No sé, pero por ese precio compras Te voy a decir la lista, no necesariamente en ese orden Versa, compras Sonix, compras Figo, compras Virtus, compras Mazda 2, compras Rio O sea, todos esos, mucho mejores y más seguros Perdónenme, que el Vento Y el Spark es un buen coche A partir de la versión LTZ Ya tienes incluso control de estabilidad Pero desde la LT ya tienes cuatro bolsas Es buen coche a secas No es extraordinario No es lo mejor que puedas comprar con ese dinero Cumplidor Pero es cumplidor No cometerías un error, pero Así es Pero no es el acierto No es, ah, eso es lo mejor que puedes comprar con esa dana No Bueno, pues yo creo que nos vamos a Vamos a un corte Teléfonos 3122-4200 3122-4266 Y Whatsapp 33-1880-7641 Vamos a ver un breve corte comercial, amigos Ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo Para conocer de autos Súbele el volumen a tu Auto Estéreo Continuamos en Zona 3 91.5 Muy bien, amigos Estamos de regreso aquí en Auto Estéreo Vamos a seguir con preguntas Palauzo Esta pregunta es Bueno, refleja mucho de repente El que no No terminamos de entender cómo funciona el tema De las gasolineras ¿No les parece extraño que hay gasolineras que no son de Pemex? Y que dan más barato Que Pemex O sea, no se supone que todas las marcas le compran a Pemex ¿Por qué dan más barato si no son de Pemex? Se llama Libre Mercado Sí Y digo Es O sea, esas gasolineras compran No sé Incluso las de Pemex Voy a decir un número a las 10 pesos, ¿no? El litro Le suman el impuesto Y ya cada gasolinera decide ¿Cuánto puede ganar? ¿Cuánto puede ganar? Sí Y le suma sus Incluyendo las de Pemex Ajá Sí La gasolinera de Pemex no pertenece a Pemex Entonces Hay un dueño Que compró el derecho de usar el logotipo de Pemex ahí Y ya Lo mismo que hay un dueño Que compró el derecho de usar el logotipo de BP O de móvil O de Shell O de la que me digas Y Prácticamente todas Digo, en México creo que solo móvil Creo que hay otra Arco Arco Móvil Son ya un poquito más Ya hay dos o tres más Que traen gasolina de fuera Pero la gran mayoría eran de Pemex Y hay eso Lo que dice Luis Lo que dice Alonso Es libre mercado Y aparte Pemex Importa Más del 60% de la gasolina Que produce Y probablemente se la compre la misma Móvil o Texaco O Shell O alguien más Y a Chinas A ver esto Sí, sí, sí Juan Carlos pregunta Necesito una camioneta de carga ¿Cuál es mejor? Entre Tornado Rogue Y Ram 700 Ram 700 Sí Rogue no No es Rogue Rogue no era Sí Bueno, no faltará el que use Que quiera usarla Debe ser Oroch Probablemente Este Si es Si necesitas para carga Ram 700 Por tamaño de caja Etcétera Si necesitas para uso mixto Familiar y eso Y no necesitas un espacio Tan grande de carga La Oroch Es mejor Si no hay Jetta GLI Disponible en el mercado No No me digas ¿De verdad? Pues probablemente Este ahorita Medio agotadón Pero Es que lo pusieron a muy buen precio Exacto Estaban como en 4.60 O 4.60 Es un gran De Che dice ¿Qué otro auto me recomiendan Con 4.80 De presupuesto Prioridades Seguridad 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 Desempeño Y por último Valor de reventa Y qué opinión tienen Mira esta Parece mandada a ser De Subaru XV Con iSight Que es más o menos Lo que cuesta Como 4.80 Mira Si tu prioridad es El tema de seguridad Pues la XV Con ese sistema Es Es un gran producto Pero Desempeño No lo vas a tener Si estabas considerado Un GLI Te vas a llorar Con el desempeño De la XV Sobre todo Por la caja La caja Es una Mata emociones Completas Como salir Con una modelo Con ropa interior De abuelita O sea Mata pasiones Completamente Como en general Las CVTs Y El Sedán No hay ningún Otro sedán Con las características Del GLI Por el precio Del GLI Pero Por ejemplo Un Ford GT Hatchback Podría ser Una buena opción Pero No tienes El equipo De seguridad Activo Como lo tienes No Ahí por ejemplo Lo que ganas Con Subaru XV Es también La practicidad Por ser un hatchback Si es Como dices Su familiar Vas a poder jugar Un poco Con el espacio De carga Etcétera Pero como dices No pierdes Totalmente El desempeño Ahí Bye Excelente programa Que opinión tienen De Civic 2015 O que auto Se puede comparar De su segmento Que no sea tan caro Como un Civic Pues todos son caritos Pero yo me iría Por un Corolla No me parecía Un mal coche No me acuerdo Si el 2015 Era Turbo No me acuerdo El Civic No Era Según yo Todavía era El de renta Yo me iría Por un Corolla Inclusive Digo Por el tema De Civic Y el tema Medio deportivo Todavía un Mazda 3 2.5 Todavía un Mazda 3 Si en 2.5 Si en 2.5 Javier Hernández Pregunta Que elegirían El chicharito Entre un Seat León 1.4 Del 2014 A un Seat Toledo 1.6 Del 2016 León León Si Felicidades por el programa Gracias ¿Saben dónde puedo Comprar el repuesto Para las viseras De un Sonic 2013? Los plásticos Se me rompieron En los espejos Y la patita Para bajarlos Uy ni idea Probablemente La agencia Pudieran tenerlo Pero la verdad Es que son Si en internet Lo pueden encontrar Dale google Y va a aparecer Ahí dos o tres Distribuidores De cosas así Que lo van a encontrar Buen día A los más conocedores De autos En toda la república Mexicana Muchas gracias Muchas gracias No, nosotros no somos Quien para desmentirlo Si lo dices Si, es porque Él si sabe Que somos Si él lo cree Es su realidad Y no tenemos por qué Intentar cambiársela ¿Qué opinan De la nueva Chevrolet Blazer 2020? Me gusta Es una camioneta Bonita Dentro de su estilo Por favor Mírenme Se maneja bien Los acabados Son decentes No extraordinarios Pero decentes Y Vaya En su segmento Es Es de lo más Atractivo del mercado No creo No sea la mejor Yo sigo creyendo Que Edge Por ejemplo Con el motor turbo Se maneja un poquito mejor Sí Que la Blazer Pero es un buen producto Sí Es de eso Mira, si te gusta La camioneta Porque te puede enamorar ¿No? El diseño y todo No es mal No es mala compra Fíjate Yo ahí creo que Chevrolet Hace otra vez Con el Onix Lo que ya había hecho Precisamente con la Blazer Podía haber sacado Un producto muy remarcable En el segmento Y Se queda justo Eso Siempre lo hace He escuchado Que mencionan Que no es bueno Estar poniendo gasolina roja Y verde alternadas En el auto Si en teoría Ahora con cada cadena De gasolineras Ellos dicen Que usan aditivos propios Lo cual hace diferente A cada combustible ¿Eso cómo afecta al vehículo? Los aditivos que vienen Y Desde la bomba En las gasolineras No afectan en nada Tampoco te ayudan De super guau El tema de mezclar gasolinas Es porque Si tu auto pide de una Y le pones una De menor octanaje Corres riesgo De dañar el motor Si tu auto pide De X octanaje Y le pones de más No sirve de nada Y nada más Estás tirando tu dinero Y si quieres tirar tu dinero Pues aquí te pasamos Ahorita a nuestras cuentas bancarias Exactamente ¿Qué me recomiendan? Chevrolet Onix O Swift GLX Onix Por motor Swift por fiabilidad Y la sensación de manejo Para ese Sí ¿Qué versión de Ateca me recomiendan U otra camioneta parecida del segmento? Yo me iría con CX-30 en lugar de Ateca Sí De Ateca yo nada más iría por la básica La que cuesta $4.50 Esa sería como si te gusta y todo O Cupra Sí Bueno Sí, claro Digo, no especificó presupuesto Sí No, pero es que Sí, pues sí Sí Pero como dice Sergio Yo antes iría por una CX-30 Sí Que es un poco más pequeña Y más bajita Pero Se maneja mejor Mejor acabada Buenos días a los cuatro Buenos días Por el simple gusto de ver La vena de la frente Reventar de ninjesillas Sergio Me puedes responder ¿Qué te gustó más? ¿Conducir el Rolls-Royce, Bugatti o Ford GT? Mira Por el simple gusto de ver a esa vena de reventar No me gustó más el Rolls-Royce No, fíjate que esa parte no me No, o sea No te mueve Qué bueno que te gustó ese más No, miren A tu edad Ese es el tipo de gustos que se justifica Sí Mira Yo siempre he dicho Yo a los 14 años Yo soñaba con manejar un Rolls-Royce Y no un Ferrari O sea Siempre fui así Siempre preferí Los coches de lujo Sobre los deportivos Disfruto mucho un deportivo O sea Sobre todo un coche que Que sueñas con manejar Toda tu vida Las posibilidades de que lo hagas Son muy pequeñas ¿No? Como un Ford GT Y ahí estás Y te impresiona La capacidad de aceleración De currero De frenado O sea El coche frena Increíble Tira el ancla Y no parece Que vinieras a la velocidad que venía Al final de la recta Y yo me tardé en acelerar En la entrada Iba a 153 millas por hora Es decir 240 250 kilómetros por hora En el Hermano Rodríguez Es brutal Para una recta Que no es tan grande Como parece El coche es impresionante Pero Si tú me dijeras A ver Cuesta lo mismo ¿Cuál te vas a comprar? Me compro Rolls Royce Y un secreto Que nadie se entere Pero Sergio Se marea A más de 60 kilómetros por hora En curvitas Por eso me gusta más El Rolls Royce Sobre todo No, no es por eso No, yo sé Eso es un factor Sí Eso es un factor Yo de copiloto Me mareo En la ciudad Y obviamente Es un factor Pero es de verdad O sea Los coches lojosos Siempre me llamaron Más la atención Que los deportivos Pues sí Y nos vamos a un corte Teléfonos 3122-4200 3122-4266 Y Whatsapp 33-1880-7641 Vamos a un récord comercial Ahorita regresamos Con más Aquí en Auto 5 Seguimos hablando de autos En Soma 3 Muy bien amigos Estamos de regreso Aquí en Auto Estéreo Seguimos con preguntas Disfruto mucho el desayuno Mientras escuchó Su programa ¿Sabe alguno de ustedes Si el jugo de zanahoria Es saludable? Bueno Siguiente pregunta Pero si tu Pero si tu estómago Necesita roja Este O verde O sea Depende No sé si se ha causado Ustedes Qué bueno que está hablando Del jugo de zanahoria No de la zanahoria Sí Respuesta breve Ningún jugo No sé si se ha causado Ustedes Pero está pulando Los nuevos Versa Pues un poco sí Pero otro Porque también el coche Es bueno A mí me da gusto Verlos en la calle Claro Es una compra inteligente De De dónde Cuál Así es la pregunta De dónde Cuál es el motivo De la caída En ventas De los sedanes Sobre crossover Y SUVs Prefiero un sedán Pero los SUVs Están llenando Porque Porque las marcas Ganan más dinero Haciendo crossovers Y SUVs Que camionetas ¿Por qué? Porque el costo de producción Es igual Y tiene más lámina Y nosotros Los consumidores Somos tontitos Y somos como niños Chiquitos De navidad Abres primero El regalo De la caja más grande Aunque no sea El mejor O el más caro Entonces como es más grande Parece que Justifica que pagues más por él Entonces las marcas Hacen eso Suman A que A las mujeres Que en general En estatura Son menos altas Que los hombres Y les da Como Más sensación De poder Y seguridad Mirar a los demás Desde más arriba Ellas imponen la moda Ahora Ellas también Desimponen Es decir Ellos pusieron Las vagonetas En moda Ellos transformaron En coches de mujeres Porque descubrieron Su lado práctico En una época Donde Lo que las mujeres Hacían Era Ir al supermercado Y a llevar A los niños Al colegio Luego Eso evolucionó Hacia las minivanes Cuando ellos Percibieron Que Ver un aguayín Era sinónimo De ver un ama de casa Y ya no querían Ser identificados Como ama de casa Apareció las minivanes Y correron A las minivanes Ya que ellos Percibieron Que ver una minivana Era ver a una ama de casa Que en lugar de ir al super Ahora traía A sus hijos Malos hijos De los vecinos Y los hijos De los vecinos De la otra cuadra Todos Al soccer En Estados Unidos Que coincidió Con el fenómeno De 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 la popularización Del soccer En Estados Unidos Cuando ellos Percibieron eso Que estaban siendo Etiquetados Ya no quisieron Minivanes Tampoco Entonces pasaron A buscar Un coche más masculino ¿Qué era el coche masculino? Era la Explorer Porque era un coche rural Que se usaba en ciudad La Explorer Fue la que dio inicio A la popularización No es la primera SUV Pero es la que dio inicio A la popularización Del fenómeno urbano De las SUVs Y crossovers De hoy en día Entonces las marcas Se sumaron a eso Y hoy Incentivan eso Porque ganan más dinero Vendiendo una camioneta Que vendiendo Un coche Es así de simple ¿No? Una Mazda CX-30 Es un Mazda 3 Cuesta lo mismo Que producir Que una Mazda 3 Pero lo venden En 50 mil pesos más ¿Tú ¿Qué preferirías hacer? Si fuera fabricante Por ejemplo Iba a poner un ejemplo Versa y Kix Que hace rato platicamos Salen de la misma planta Usan mismo motor Misma plataforma Misma caja Versa por 2.40 Te da muchísimo más Que Kix básica Por 3 y pico Y el costo de producción Debe ser Es el mismo El mismo Entonces Es el mismo Bueno Probablemente Versa sea más caro Porque ofrece más equipo Sí Entonces De seguridad ¿Te parece que está pasando algo? Tenía yo la percepción De que por ser El mismo vehículo Pero en plataforma de SUV Te lo vendían 20% más Por lo menos Creo que en precio Está disminuyendo Porque cuando tú hablas Por ejemplo De esos 50 mil pesos De diferencia Entre un Mazda 3 Y unas X30 O sea Ponen evidencia Que va para abajo El precio de las No estoy hablando 50 mil pesos Sin pensar Pero a lo mejor Es más ¿Cuánto cuesta más ¿Cuánto cuesta más a 3 Vasgo? ¿3.30? ¿3.30? ¿Y las X? ¿Y las X? 4.30 O sea Son 100 mil pesos Entonces es alrededor De los 20 O hasta más ¿No? Sí Por recibir lo mismo Exacto Y el día que Y se me hace muy curioso Ver que ahora Muchos hombres dicen Es que quiero una SUV Porque es un auto rudo No claro Uno ve unas X5 Unas CRB Eso Todas las CRB Que es la más vendida ¿No? Lo ves en la calle Yo no sé ustedes Pero mi mente Ya espera ver Una mujer manejando Y ojo No tiene nada que ver Con que si No, no, no No estoy No es un tema sexista Ni clásico Ni nada O sea Simplemente Ya me acostumbré a eso Sí Yo espero Que se baje De cualquier SUV Este Que se baje una mujer Ahora No se les hace Ultra sexy Que se baje una mujer En un Mustang Claro O en un MX5 Sí Sí O sea Mucho más Que de una Highlander Sí De la única camioneta Que yo veo Sexy A una mujer Ahí arriba Es una Raptor O de una Probablemente una Bronco Ahora O ese tipo De camionetas Sí, un Wrangler Y curioso Ahora de una Guayín Esperas que se baje un hombre Exacto Ves un León ST O como nuestro radio escucha Que nos decía De su Golf Variant Bueno, Golf ¿Cómo se llamaba la gringa? La versión gringa Ya no era Variant Era Sportwagen Algo así Era el Aguayín Y es un hombre Sí Juan Carlos pregunta Pros y contras De un Grand i10 ¿Y qué versión Me recomiendan más? Mira Es buen coche Pero le falta seguridad Ya por el precio De un Grand i10 Yo por seguridad Compraré por ejemplo Un Spark O un Figo O más abajo Un Kwid O más abajo Un Kwid Señores Buen día Siempre es buena Su cátedra Del mercado automotor Semanal Para mantenernos actualizados Pregunta En seminuevos 2016 CX-9 Highlander O Pilot Alfonso pregunta ¿Cuándo llegará La Mitsubishi Pickup Triton? Ya está Nada más que aquí Se llama L200 Sí Pero ya está Saludos desde Pachuca ¿Qué opinión tienen De Toledo 1.4 TSI DSG Y con qué auto Comparte plataforma? ¿Cuál? Toledo Toledo 1.4 1.4 Es que sí había Una versión Con el 1.4 Pues comparte Plataforma Convento ¿No? Según yo Creo que sí Comparte Plataforma Convento Compartía ¿No? Porque ya no se fabrica Y nunca fue O sea Yo creo que la mejor versión De Toledo Era el 1.2 1.4 Era carito Era carito Y no El desempeño Pero no era mal coche No Sigue siendo un buen coche Si quiero comprar Como coche usado Es una buena opción De hecho probablemente Por ser seminuevo Ya el tema precio Se haya nivelado Solo checar bien la caja Principalmente Sobre todo El mejor programa De radio Bla bla Gracias Perdón por bla bla Pero es que me confundí Estaba leyendo mal Ahora que el señor Oliveira tiene El Figo Titanium ¿Qué rendimiento real Ha obtenido De este auto? Ya que he visto videos Donde hacen pruebas Y comentan Que manejando tranquilo Puedes obtener un rendimiento De hasta 17 kilómetros Por litro ¿Será cierto? Pues tal vez en ciudad Con mucha Perdón En carretera Con mucha tranquilidad El mío es muy nuevo Todavía En Esquerra tiene mil kilómetros Y me da alrededor De 11 kilómetros Por litro En ciudad Hice pruebas Antes Con un coche similar Duré como un mes Con un Figo Más o menos De la mitad del año Y el coche empezó Con eso Con alrededor De 11 Y al final Ya nos daba Un poquito más De 14 kilómetros Por litro En ciudad Entonces 17 en ciudad Con un manejo Perdón En carretera Insisto Con un manejo Tranquilo Lo veo factible Pero no muy común ¿Saben si Vendrá la nueva generación De Golf? Si Si viene Si vendrá En todas sus versiones O solo GTI Y R Eso no sabemos Todavía Felicidades por el programa ¿Es cierto que Kia Forte Es muy sonagiento? Si Pero de Kia Solo suenan El Rio El Forte El Optima El Elantra Las Portage El Stinger La Sedona La Sorento Y yo creo que Stinger Es el que más suena Stinger es el que más suena Sobre todo Porque como es el deportivo O sea Encima de todo Lo que le suena También le suena El Escape Si Pero En defensa de Kia Todas las demás marcas Pasa lo mismo Exacto Entre una Odisei O una Suburban ¿Cuál es mejor? Odisei Nueva no Exacto Nueva no Y de un Sonic A un Onyx ¿Cuál es mejor? Onyx Sonic ya no se vende Desde hace Más de un año Yo creo Que ya no se vende Sonic Y aunque se vendieran Es malito ¿Qué opinión me dan? Tengo un Ibiza 2009 Coupé Y quiero brincar A un León Cupra O más de tres 2017 ¿Cuál me recomiendan Ya que la familia creció? Ibiza Coupé Un Ibiza Dos puertas Dos puertas Tres puertas Sí Bueno es que Las marcas Seat específicamente Define sus Hatchbacks De dos puertas Como Coupés Es una mala definición Pero es Como ellos lo hacen ¿Cuáles son las opciones? ¿Quiere brincar A un Cupra O un Mazda 3 2017 ¿De qué coche? Del Ibiza Del Ibiza A un León Cupra O a un Mazda 3 2017 Porque la familia creció Yo me iría Por un Mazda 3 O sea la posibilidad De que encuentres Uno en buen estado Es mejor Y pues es un coche familiar No vas a querer Una suspensión Tan dura Como el Cupra Otra El que compre un Cupra Difícilmente va a estar Comprando Para andar despacio La probabilidad De que esté bien tratado Es menor Entonces Cupra Es un coche Que compras nuevo O a alguien Que conoces Y es tu vecino Y ves todos los días Como lo trata Y sabes que maneja Como Alonso Exacto Y ya ¿Qué pick-ups me recomiendan De 6 u 8 cilindros Si constantemente voy a terracería Y campos agrícolas? Ranger Diesel Es lo que decía Yo diría por una Diesel Ranger O NP300 O Hilux O L200 Tengo años escuchándoles Pero es la primera vez Que les escribo Que bueno que lo haces Tengo la intención De comprar un auto Quiero uno nuevo Pero que al sacar A la agencia Pero sé que al sacar A la agencia Se devalúa Entre 10 y 20% Quiero comprar con la mente Y no con el corazón Prefiero comprar Un mejor vehículo Semi nuevo Con esa diferencia De devalúo Me ayudan Mi intención Es comprar el vehículo Entre 250 y 350 mil pesos Pero no dices Que tipo de vehículos Necesitas Asumiendo que En un sedán Puedes comprar Por ejemplo Un Corolla Si quieres algo más grande Pues un Accord Si tu prioridad Es seguridad Un Versa Platinum Si No pero 250 mil pesos Entre 250 y 350 Ah Es muy amplio Es que hay 25 recomendaciones Y necesitaría ser Más específico Entendemos el tema Del devalúo Pero si vale la pena Uno nuevo Por seguridad Garantía Etcétera En ese segmento Si Yo me iría Por un Versa Platinum Nuevo Gracias Edgar Gracias Alonso Luis Amigos Nos vemos aquí El lunes 3.30 La tarde Buen fin de semana ¡Suscríbete al canal!